Pues adelante Elías, ya puedes continuar. Gracias, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos quienes nos están acompañando desde distintas redes sociales en distintas partes del país y esperemos no porque también del globo ahora que estamos con tanta tecnología y tantas cuestiones. Pues mi nombre es Elías González, es un gusto para mí moderar esta sesión del día de hoy de parte del Espacio Popular de Exploración Cristiana, mejor conocido como EPEC y también de la Universidad Loyola del Pacífico. Pues es un gusto y yo agradezco a lo personal que me hayan invitado a esta moderación. Para que no sepan, pues el EPEC es un espacio que justamente intenta brindar este tipo de formación, este tipo de recursos en su momento, pues todos presenciales. Pero como casi todo el mundo, pues estuvimos ahora intentando irnos un poco a redes y crear estos espacios, lo cual por supuesto hace que se pierda alguna cosa, pero también hace que se gane muchísimas otras. Como es la posibilidad de tener en esta tarde de jueves 11 de marzo a la doctora Silvana Rabinovich, quien voy a presentar enseguida direct también, que es para mí un verdadero honor. Parece lejano aquella vez que me recibiste en tu oficina y pudimos platicar sobre Levinas, sobre Gustav Landauer, que para mí, pues los dos son de mis grandes, ya estaremos platicando y participando en eso. Y bueno, hago una breve presentación de Silvana. Bueno, ella es, según nos cuenta aquí su propia página de filológicas, ella es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esa investigadora titular está ahí en el Instituto de Filológicas de la UNAM. También, bueno, ella es originaria de Argentina, donde también ella se forma como filósofa, pero también tiene su maestría en Jerusalén, en la Universidad de Jerusalén. Y por allá, pues por lo tanto, ya nos dice su pasión y su relación profunda que tiene con el tema que nos va a compartir hoy. Sus proyectos de investigación giran alrededor de lo mesiánico, en la hermenéutica del Antiguo Testamento, y también sobre las heteronomías de la justicia, nomadismo y hospitalidad en el lenguaje. Tiene varias publicaciones, artículos, libros, ya Silvana nos podrá comentar muchísimo más sobre eso. Y pues nada, sería todo de mi parte por el momento. Te pasaría la palabra, Silvana, y es un gusto estar aquí contigo. Bueno, gracias, el gusto es mío y realmente un placer volver a encontrarte en esta ocasión, aunque sea así virtual. Sí, nomás me gustaría, no por hablar de mí, sino para que tengan una idea desde qué lugar hablo. Yo me formé con la Biblia Hebrea desde los seis años, con mi abuelo, y bueno, hice la escolaridad Hebrea, y soy maestra de Hebreo, y llegué aquí como maestra de Biblia Hebrea a un colegio. Pero siempre lo que más me apasionó de la Biblia, y fue una guía para mí, es el mensaje de los profetas, el mensaje universal de los profetas, de justicia social. Entonces, son las leyes sociales y morales las que me importan, especialmente, y en las que encuentro semillas mesiánicas, que es un término que tomo de Martin Buber, no es mío. Entonces, bueno, es desde ese lugar que hablo, y bueno, afortunadamente pude hacer que confluyan mi amor por el texto bíblico en su lengua original con mis estudios en filosofía. Yo no me atrevería a decir que soy filósofa, sino una eterna aprendiz en filosofía, y bueno, trato de hacer cosas que tengan que ver con esa herencia. Y bueno, el primer trabajo es el libro La Biblia y el dron, sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel. Y ahora un segundo libro que está en dictamen, que se llama Trazos para una teología política descolonial. Entonces, por ese lado va mi interés. Bueno, llamé a nuestra conversación de hoy, Semillas Mesiánicas del Socialismo Profético, una lectura buberiana de los profetas en relación con Gustav Landauer. Y antes de dar inicio a mi exposición, quisiera detenerme en el cartel de presentación, junto al nombre tan inquietante que tiene este ciclo de charlas, Otro fin del mundo es posible, presenta una conjunción de utopía y apocalipsis, en la cual la primera, a mi juicio, vencerá. Es decir, va a ganar la utopía. En primer lugar, porque el fin de un mundo opresivo para las mayorías despojadas o exiliadas en su propia tierra, no solo es posible, sino que es deseable. Y me atrevería a decir, en alusión a la pandemia que nos ahoga, que es el único capaz de anunciar un mundo respirable. En este sentido, como la voz de los profetas hebreos me acompaña desde que aprendí a leer y que anunciaban diversos fines del mundo, quisiera buscar las Semillas Mesiánicas, término que tomo prestado de Martin Buber, para poner a germinar algunas aquí y ahora, y en este medio virtual tiene la virtud de transformar el aquí en cualquier lugar y el ahora en cualquier instante. Voy a traer a este aquí y ahora, entre comillas, mezcla de omnipresencia y comodín, algunas lecturas que hice hace tiempo y que por esas dilaciones tan propias de los tiempos por venir, sigue esperando ver la luz. Platón en el Fedro eligió la locura. Entre las cuatro variantes que ofrece se encuentra la profética y la poética. Las restantes son la mistérica y la erótica. En la cita que leeré de Alexander Pushkin, convergen ambas, es decir, la poética y la profética. En pie, profeta, ve y comprende, mi voluntad será tu azarbo, recorre el mundo y con tu verbo enciende el alma de la gente. Es un poeta de Pushkin del año 26 que se llama El Profeta. Bueno, hay maridajes que en un principio sonan extraños, pero a medida que pasa el tiempo nos descubren caminos que hasta entonces parecían imposibles de imaginar. Tal es el caso del socialismo profético. En un primer momento aparece como un oxímoron. En efecto, a quien se le ocurre enlazar la heteronomía propia de un vocero de Dios con un planteamiento político enfocado al elogio de la autonomía. En su estudio conclusivo sobre los escritos políticos de Martin Buber sobre Palestina e Israel, que me gustaría mostrarles acá, es Una tierra para dos pueblos. Este libro que salió en Sígueme. Yo tuve la fortuna de traducir y salió publicado junto con la UNAM en el año 2009. En el estudio conclusivo a este libro, que fue compilado y escrito en el estudio conclusivo por Paul Mendeflor, caracterizó a este filósofo, a Buber, junto a otros pensadores, como un socialista religioso. Hoy quisiera precisar la religiosidad, entre comillas, de este socialismo, que al modo de los profetas bíblicos, desconfía del poder soberano e interpela al ser humano en tanto miembro de una comunidad. Propongo el nombre de socialismo profético para designar al pensamiento político que el autor de Yo y tú, es decir, Martin Buber, fue entramando en un diálogo interminable con su amigo Gustav Landauer, a quien instó a publicar La Revolución en 1907. El libro La Revolución, que se los recomiendo mucho, está en castellano, salió en Editorial Coligüe, y es un libro de 1907 que Buber convenció a Landauer que lo publicara. En efecto, la conjunción de socialismo y profecía se vuelve menos extraña cuando recordamos al socialista libertario Gustav Landauer, quien fuera apodado por Eugen Luhn, profeta de la comunidad. Luhn atribuye al editor Franz Schemberner la comparación del autor de la incitación al socialismo, es decir, Landauer con los profetas de la Biblia hebrea. La incitación al socialismo la pueden consultar en la red, se consigue fácil en internet, y es un texto verdaderamente que enciende el alma de la gente, como diría el poema de Pushkin. Y no precisamente por predecir el futuro, fue así caracterizado como profeta de la comunidad, sino porque en él resonaban las enseñanzas universales de los profetas de la Biblia hebrea en cuanto a la honestidad moral ligada a la justicia social. Ambos amigos, Landauer y Buber, vislumbraron la comunidad, y en los caminos de la utopía, atentos a las semillas mesiánicas que fueron presintiendo, marcaron la senda de un socialismo profético, al cual, en lo que sigue, intentaré invitarlos a asomarse conmigo. Decía al principio, a propósito de la extrañeza ante la conjunción de socialismo y profecía, y aquello a primera vista inconciliable, a veces, a medida que pasa el tiempo, nos descubre caminos que hasta entonces parecían imposibles de imaginar. Este procedimiento de ampliación de la imaginación corresponde, al menos en parte, a la utopía. Siempre en vigilia de lo latente, ella desafía el orden de lo existente. Quisiera evocar algunas características de la profecía bíblica desde la perspectiva de la ética heterónoma. Luego, me gustaría abordar aspectos proféticos en el pensamiento socialista de Gustav Landauer y de Martin Buber, así como el sentido de comunidad que se desprende de este diálogo, tanto desde la autonomía como desde la heteronomía. Finalmente, intentaremos ocultar algunas semillas mesiánicas que laten en la senda del socialismo utópico compartido por ambos pensadores. Y, bueno, quede claro que no se entiende la heteronomía como la falta de autonomía. Sino, sería algo así como su abuela. Y el que nos muestra eso perfectamente es Landauer, que es quien nos muestra que somos seres comunitarios porque la comunidad de nuestros ancestros nos habita. Entonces, ser sujeto es estar sujetado a esa relación con los otros que nos desearon, nos amaron, nos esperaron, no necesariamente en armonía. Eso hay que entenderlo también. Esta primera parte la llamo heteronomía y profecía. Dice Levinas, cabe preguntarse si el hombre, el animal dotado de palabra, no es ante todo animal capaz de inspiración, animal profético. La profecía no es exclusiva de las religiones, sino que atañe a lo humano. Desde la perspectiva de la ética heterónoma, en la cual el otro precede al yo, Emanuel Levinas define al lenguaje como hospitalidad. Nacemos en una lengua de la cual somos huéspedes y a la vez anfitriones. Respiramos en la lengua que en ese sentido nos inspira, recorre el cuerpo que luego la exhala. Esta característica pneumática de la facultad humana del lenguaje aparece condensada en la figura del profeta, que en el acontecimiento de la revelación inspira la palabra del otro y presta su boca para proferirla a los otros. Pensando en voz alta, en estos tiempos del fin, y evoco la expresión de Günther Anders, que marcó la diferencia entre el fin de los tiempos, en cuyo horizonte se encuentra Dios, y nuestro tiempo del fin, que es una prolongación indefinida de la agonía, que aterra por la imposibilidad de vislumbrar aquel horizonte divino. Entonces prolongamos la armonía con tal de que no se acabe el mundo, pero es un mundo que está constantemente agonizando y estamos adelantando ese sufrimiento. Hoy ese aliento del otro se experimenta como un foco de contagio, una amenaza de muerte. Entonces hasta los profetas serían vehículos de contagio para las comunidades. Así Levina, que considera la ética heterónoma como filosofía primera, ve en el gesto hospitalario del profeta una característica humana elemental, y por eso sostiene que antes de caracterizar al humano al modo de los griegos como animal político o racional, habría que empezar con los profetas hebreos por su relación hospitalaria con el lenguaje. De ahí el animal profético. Hablar es, de algún modo, volverse medium, dar a otro una palabra que ha sido recibida de otro. Dar a otro con minúscula una palabra que ha sido recibida de otro con mayúscula, eso es el profeta. Pero en realidad lo hacemos todos en el sentido de que esta lengua que nos permite comunicarnos no nació en nosotros. Nos la apropiamos de algún modo, la adaptamos a nosotros, vivimos en ella, pero sabemos que es prestada, es como toda herencia, algo de lo cual somos custodios, pero no dueños. Hablar desde el punto de vista de la heteronomía es confiar la palabra, participar en la cadena de herencia. La palabra transmitida, aunque refiera a diversos órdenes, necesariamente atañe a un horizonte de justicia. Entonces ahora me gustaría hablar un poquito de justicia y profecía bíblica. Y para eso, no sé si ustedes conocen, me imagino que sí, hay tres tomitos muy pequeños de Abraham y Yeshua Echel, yo no me voy a levantar ahora a buscar mi biblioteca porque es un caos, pero son tres tomos pequeños que salieron en Paidós en los años 70, en Buenos Aires, y están prologados por el Rabino Marshall Meyer. Y les recomiendo enfáticamente, los tres tomitos. Ahí en el segundo tomo de Los Profetas, Echel indica, y lo voy a citar, la inspiración profética tiene como fin el beneficio de terceros. No es una cuestión privada entre el profeta y Dios. Su propósito es la iluminación del pueblo más que la iluminación del profeta. Hasta aquí Hechel. En la revelación, la palabra atraviesa como una llama al profeta. Citando el epígrafe de Pushkin en su exhortación, enciende el alma de la gente en aras de un mundo más justo. Iconoclasta, porque así lo describe Hechel, el profeta pone al descubierto la corrupción de aquellas instituciones que se consideran sagradas, entre comillas. No solo las instituciones religiosas, sino las políticas, y la que subyace a todas, el lenguaje y su certeza. En efecto, el profeta bíblico se opone a la monarquía. Eso lo vemos muy bien en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, versículos 10 al 18, donde advierte al pueblo acerca del despojo y explotación que padecerá si cambia el reinado de Dios por el de un ser humano. No teme decir, Samuel, aquello que es insoportable para el rey, Samuel y cualquier profeta, pero también para su cómplice, que es el sacerdote. No teme decir aquello entonces que es insoportable para el poder, sea el poder político, sea el poder religioso. Y es malinterpretado como un traidor en nombre del poder de Dios. El profeta limita el poder terreno separándolo. Monarquía, profecía y sacerdocio no pueden pactar. Puede pactar el rey con el sacerdote, pero el profeta con ninguno de los otros. Dice Heschel, si bien los profetas no fueron tan lejos como para hacer un llamado a la abolición de la monarquía, insistieron en que la pretensión humana a la soberanía era peligrosa, una falsedad y una caricatura. Es decir, diría yo, pensando en la vestimenta del hombre religioso y la mujer religiosa, judíos, siempre llevan algo sobre la cabeza porque hay un poder por sobre ellos, para no olvidar en ningún momento que sobre ellos está Dios. Es decir, que no son más que ningún otro ser humano. Por eso es insostenible tomar a la Biblia como título de propiedad de la tierra para despojar a los habitantes originarios. Eso, juzgar a otros en nombre de la Biblia. Eso no se debe hacer porque, de hecho, está ahí para advertirnos contra la soberanía, la idea de soberanía. El profeta confronta al rey desde un lugar que deja sin efecto las pretensiones de dominación. La afrenta que vuelve manifiesta la falacia de la soberanía puede llegar a ser perseguida y reprimida, tal es el caso de Jeremías. ¿Saben qué? Da lugar a eso que nuestra lengua se llama una jeremiana. O sea, realmente es un profeta muy, pero muy maltratado. La palabra profética recuerda en público lo inaudito, que la fragilidad es lo más propio del humano, que el rey es humano y, por lo tanto, vulnerable. Y en esta irreverencia ante el monarca, te suma otra al clero. El sacerdote es corruptible. El profeta hebreo insta al soberano y a la comunidad a reconocer la propia vulnerabilidad. Y eso siempre es algo que molesta. Y lo constatamos a diario, ¿no? Nosotros tenemos como nuestra guerra preventiva de cada día, ¿no? Cuando siempre se ve una amenaza en aquel que expone su vulnerabilidad. Hoy en día, el hecho de que alguien estornude, se ha tornado una amenaza. Cuando en algún momento le deseamos y le deseábamos salud, hoy en día, casi, casi, que sentimos que está amenazando nuestra vida. Una característica esencial de la justicia profética es su universalidad. El profeta transmite la palabra del Dios de todos los pueblos. Si bien hay leyes que conciernen al ritual y tienen por destinatario al pueblo de Israel, las leyes sociales y morales conciernen a todos. El llamamiento de los profetas bíblicos a la responsabilidad por el mundo tiene por destinatario a cada ser humano. Volviendo a nuestros días, el cubrebocas se puso al servicio del capitalismo rey. Porque ya está difícil poder expresar. Profetas socialistas en diálogo. Vamos a hablar un poco de Gustav Landauer y Martin Buber. Dice Buber en Caminos de Utopía, la escatología, si es profética, y la utopía, si es filosófica, tienen carácter realista. En busca de una experiencia política radical, mística de comunidad, en 1900 se encontraron Martin Buber y Gustav Landauer. Allí inició una amistad que aún hoy es vigorosa, fuente de inspiración para imaginar un mundo más justo. Los elementos de la palabra profética que acabo de señalar alimentan esa fuente. La exhortación a una justicia sin concesiones, iconoclasia e irreverencia ante los poderes establecidos, un universalismo que se construye desde la singularidad y una rara solidaridad entre autonomía comunitaria respecto del Estado y heteronomía como deber moral dentro de la comunidad. Es decir, es común, cuando uno se acerca a estas otras formas de justicia en las comunidades, y me refiero a comunidades en distintos lugares del planeta, es que son autónomas respecto del Estado, pero lo que guarda los lazos comunitarios es la heteronomía interna, cuando el otro es primero, cuando se reconoce que el otro es primero. Entonces, si bien mi objetivo hoy es aproximarme a estos dos pensadores, es decir, a Buber y a Landauer, por el bies de un socialismo profético, no se trata de reducirlo a esta perspectiva. Cada uno de ellos puede ser tratado desde otros lugares y otras influencias. Sin embargo, aquí propongo abordarlos desde la ética heterónoma profética y sus consecuencias políticas, lo social como germen de lo político. Es decir, hablemos de lo político desde su raigambre social. Y dejemos de lado toda aquella degeneración osteoporósica de lo político cuando se transforma en la politiquería. De hecho, Martin Buber ya había asociado la escatología profética con algunos de los sistemas de los llamados utopistas. Esto lo dicen caminos de utopía. Y como veremos, eso vale para Landauer y para el mismo Buber. En 1903, Landauer, en el libro Esergicismo y Mística, que es un libro que sacó Herder aquí en México y que tiene una traducción maravillosa de Héctor Piccoli, lo recomiendo enfáticamente. Esto es un libro de 1903. Él trazó la senda mística hacia la comunidad. Además de la indudable influencia de Maester Eckhart, su amistad con Martin Buber, a quien vio como un apóstol del judaísmo ante la humanidad, así lo llamó, le permitió acercarse al misticismo judío jacídico. Él no conocía el jacidismo, el movimiento jacídico del siglo XVIII, y lo conoce gracias a Buber. Por su parte, Buber aprendió de Landauer el socialismo y por esta vía a concebir la gran comunidad humana a partir de pequeñas células comunitarias autónomas interrelacionadas de tal manera que ninguna mayoría determinase a ninguna minoría. Buber, autor de Una tierra para dos pueblos, este conjunto de escritos políticos sobre Palestina e Israel, se esforzó por poner en práctica, ahí, en Palestina e Israel, la enseñanza de su amigo. En ambos pensadores, es posible reconocer el gesto de los profetas bíblicos, en cuyos llamados interpelan al pueblo en aras de un comportamiento humano encaminado a redimir el mundo. Una de las maneras de designar la Biblia hebrea es mikra, palabra que significa llamado, y suena en el término alemán aufru, llamamiento, que Landauer escogió en 1911 para intitular su incitación o llamado al socialismo. Se trata de un llamado a encaminarse en el socialismo que proviene de un cambio de espíritu, así lo llama él, en aras de una regeneración social. Esto lo desarrolla más en la revolución. Él va a decir, en la incitación al socialismo, un espíritu profético que se adelanta a los siglos y está seguro de la eternidad. Al modo del tiempo mesiánico, que no es posible imaginar, pero sí anticipar con actos justos, encaminarse al socialismo, no implica plantear una utopía a la cual llegar, sino una práctica cotidiana, guiada por un ideal, para ir construyendo el socialismo en el mismo sendero hacia el porvenir. Una senda que caracteriza Landauer como profecía. Un llamado a comportarse, dice Landauer como Job, que en el dolor iría a la acción, abandonado por Dios y el mundo, para servir a Dios y al mundo. Dirán el prefacio de 1919, a la incitación al socialismo, porque lo escribió en 1911, pero en 1919, antes de morir, porque ahí él es asesinado, lo vuelve a publicar con este prefacio, donde se compara con Job. Al modo del enfrentamiento del profeta contra el rey, el profeta de la comunidad considera que el Estado, por medio del sometimiento y el disciplinamiento, se encuentra en las antípodas del espíritu, suplantándolo para hacerlo desaparecer. Dice, cito la incitación al socialismo, y el espíritu que lleva el individuo a la comunidad, al pueblo, se llama hoy nación. La nación, como coacción natural de la comunidad nativa, es un espíritu hermoso e inextirpable. La nación, en la amalgama del Estado y de la violencia, es una brutalidad artificiosa y una malvada tontería. Esas son las palabras de Landauer. Como un gesto análogo a la palabra profética inaudita, en plena era industrial, puede entenderse la crítica de Landauer al progreso económico y técnico, cuyo objetivo es combatir la condición vulnerable que el profeta de la comunidad encara desde la perspectiva de los explotados. El correlato político de este progreso es el Estado moderno, al que presenta como un anticristo. Así lo llaman la revolución. El profeta de la comunidad amonesta la idolatría inherente a la dimensión hegemónica del progreso, tan actual, que es parte de la institución cultural. Dice, en incitación al socialismo, voy a citar, lo que llamáis progreso, ese incesante ajetreo, ese rápido cansancio y esa casa neurasténica, asmática de lo nuevo, cuando es otra vez nuevo. El progreso y las ideas absurdas en conexión con él de los prácticos de la revolución y la costumbre maniática de decir adiós ya a la llegada. El progreso, esa incesante movilidad y asusamiento, esa impotencia para detenerse y esa fiebre de viajes. Ese llamado progreso es un síntoma de nuestras condiciones anormales, de nuestra incultura. Esto dice en la incitación al socialismo. Si en boca de los profetas bíblicos siempre resonaron las leyes morales y sociales de la Torá, el jubileo, en Levítico 25, es invocado en el llamado al socialismo para proponer, voy a citar, la rebelión como constitución, la transformación y la reforma como regla prevista para siempre, el orden por el espíritu como postulado. Esa es la grandeza y la santidad del orden social mosaico, dice Landauer. Eso necesitamos nuevamente. La revolución tiene que llegar a ser un accesorio de nuestro orden social, la regla básica de nuestra constitución. Para él la revolución llega una vez que, llega al final, la revolución. Tiene que estar todo preparado antes. Moisés es el profeta mayor de la Biblia hebrea a quien se le reveló la ley en la cual se condensa el concepto divino de justicia. Es además quien supo legar esa ley. Dice la tradición que el legado de Sinaí fue total. Comprende el texto escrito y todas las interpretaciones que vendrán. Y como dice también ahí el versículo, están los presentes y también los que no están. O sea, los que están por venir y los que ya no están. Landauer encuentra allí la inspiración para pensar un concepto orgánico de justicia en clave de regeneración. Hay algo en la concepción landaueriana del tiempo que se relaciona con la escatología mesiánica a la que alude Buber. La revolución no se entiende como ruptura que viene desde arriba, sino como parte de una continuidad profunda, a la cual podríamos comparar con el magma que subyace continuamente a una cadena volcánica y hace erupción cada tanto y en distintos lugares. Este magma es aquello que Landauer llama pasado. Desde 1903, en el escepticismo y mística, el filósofo se preocupó por demostrar el modo en que el pasado, la comunidad de ancestros, habita aquello que llamamos presente, el yo. En 1907, este tiempo, decía en el libro La Revolución, este tiempo que no dudaremos en llamar mesiánico por albergar en el instante presente todo el pasado, todo el porvenir, resuena con fuerza política. Dice en la revolución todo lo que por doquier ocurre en cada momento es el pasado. Aclarando que lo que llamamos presente no es efecto del pasado, sino el pasado mismo, porque erróneamente llamamos pasado aquellos que hemos desechado. El pasado vivo, dice Landauer, vivo en nosotros, se precipita a cada instante en el futuro, es movimiento, es camino. En este sentido, ese pasado es la masa ígnea que hace erupción en determinados momentos revolucionarios, volcánicos, en la vida de una comunidad. Este pasado se asocia al tiempo perfecto de la escatología mesiánica en su versión secularizada socialista. A mí me gustaría hacer un paréntesis de una característica de la escritura de la Biblia hebrea y es que vieron que en general la Biblia tiene una manera rara de escribirse que todas las frases, casi todas las oraciones empiezan con y, con la conjunción y. Y alguien dice que es una característica de la lengua antigua, pero hay algo más. en la Biblia hebrea, esa conjunción que precede a cualquier oración transforma los verbos pasados en un sentido futuro y los verbos futuros en pasado. Es decir, que cuando nosotros lo leemos traducido ya lo tenemos, ya no vemos esa esa coexistencia del pasado con el con el porvenir. Pero, cuando leemos en hebreo, sí, uno lee la creación, el relato de la creación, que es el pasado por excelencia, en futuro. No dice y Dios dijo, dice y Dios dirá. ¿Sí? La I hace que ese dirá se entienda como dijo, pero evocamos el porvenir para nombrar el pasado y viceversa. Las profecías están todas, todas formuladas en pasado y están precedidas por la conjunción I. Eso hace que haya constantemente ese intercambio entre los tiempos, esa esa idea mesiánica del tiempo. Por ser deliberadamente heterónoma, la palabra profética tiene un efecto extrañante, es inaudita. El profeta de la comunidad plantea un cambio en el lenguaje para sentar las bases de la asociación de las comunas económicas, llama al socialismo y en él a un espíritu de revolución, un espíritu de justicia, a una religión de la vida, así le llama, religión de la vida para alcanzar el trabajo en alegría. Escribe en la incitación al socialismo, ojalá nazca de la revolución la religión, religión de la acción, de la vida, del amor que hace felices, que redime, que supera. Al respecto, Michael Levy señala la intensidad dramática del mesianismo landagoriano. Dice Levy a la vez apocalíptico, religioso y utópico, revolucionario. Eso es lo que se puede escuchar en el título de este ciclo, Otro fin del mundo es posible. Tiene este elemento utópico, revolucionario y apocalíptico a la vez. Martin Buber explica el sentido landagoriano de religión en caminos de utopía en vista a la unidad comunitaria. Lo describe como la unión en libertad a base de un espíritu común. Landagor es asesinado brutalmente en 1919. Dos años más tarde, su amigo Martin Buber inicia junto a Franz Rosenzweig una traducción de la Biblia hebrea al alemán. La particularidad de este trabajo es que además de extrañar desde el hebreo a la lengua alemana, radicalizando la hospitalidad en la traducción. Tiene como objetivo hacer patente la palabra en tanto diálogo que anima a todo el texto. La revelación, es decir, la palabra dada, viva. El traductor y el profeta comparten la responsabilidad de transmitir la palabra del otro. En este sentido, el traductor de las profecías recibe una revelación en segundo grado. Desde 1918, Buber participó activa y críticamente en el movimiento sionista, haciendo memoria de la justicia profética e instando a ponerla en práctica. El sionismo tenía sentido para el filósofo como movimiento de regeneración del pueblo judío y no como un mero nacionalismo al modo europeo. Por eso opuso resistencia tanto a la aspiración a fundar un Estado judío, así se llamaba el libro del padre del sionismo político, Theodor Herzl, como a la imitación de las potencias europeas en sus procesos de colonización expansiva. Con la memoria viva de los profetas bíblicos, su voz se alzó hasta el final de sus días, alerta ante cada injusticia perpetrada, amonestando al poder sionista establecido en Palestina, cuyo representante más conocido fue David Dengurio. Para Martin Buber, una tierra para dos pueblos, voy a citar, el profeta recibe de vez en cuando una misión especial del momento. El profeta, a diferencia de Platón, no erige la imagen de la perfección ante los hombres, ni impone una imagen de perfección universalmente válida, ni una pantopía, ni tampoco una utopía. En esta senda que de los inicios buscó una organización política en común con los habitantes palestinos de los distintos credos, Buber planteó la línea de demarcación moral, social y luego política. Este principio plantea una coexistencia en un espacio en común que se vuelve posible si se tiene presente en todo momento que la realización personal debe provocar el mínimo indispensable de daño a los otros. Podríamos hoy traducirlo en términos agrícolas a la permacultura. Solo de esa manera es posible convivir. En 1925, y bueno, diría yo entre paréntesis, acabamos de compartir en la página web del proyecto de teleonomía de la justicia y territorialidades nómadas un video de una entrevista que hicimos al director del Museo de Historia Natural Palestina, que les recomiendo muchísimo verla porque justamente lo que hace es aplicar a la sociedad la idea de permacultura. En 1925, junto con Yehuda Magnes y otros intelectuales judíos y palestinos, plantearon las bases del binacionalismo, que hoy vuelve a vislumbrarse como una salida más factible que la de dos estados nacionales, dada la ahorcada situación cartográfica de Palestina provocada a lo largo de décadas por la ocupación militar israelí. No sé si vieron ustedes el mapa del Big Deal de Trump, cuando Trump dice este es el acuerdo del siglo, que no es un acuerdo, un negocio del siglo, lo que él estaba mostrando era un archipiélago en color café que eran las comunidades, o sea, las poblaciones palestinas completamente rodeadas por asentamientos israelíes. Un aislamiento que responde a la ocupación con los fines de apropiarse de los pozos de agua. O sea, el muro de Cisjordania mide el doble del perímetro que dice cubrir. Y es porque va serpenteando de tal manera que se va apropiando de los pozos de agua. Y esto, los conflictos sobre los pozos de agua los tenemos desde Isaac, desde los tiempos ya de los patriarcas bíblicos. Bueno, en 1900, como les decía, desde 1925 hacen esta iniciativa política que es Bridge Shalom, o sea, un pacto de la paz, entre palestinos y judíos. Y no era la idea de ellos justamente un Estado, sino esta confederación de comunidades. Pero bueno, la idea binacional hoy en día, y como lo dijo Buber en su mismo libro, el socialismo utópico es más realista o más realizable, factible, que el socialismo real. fue suicida socialismo real, algo así podemos decir también sobre la idea del Estado, del Estado binacional. El binacionalismo sigue siendo mucho más factible que la de dos estados nacionales. Y factible no significa fácil, sin embargo, se aplica aquí aquello que en 1956 había dicho, de que era más realizable ese socialismo utópico que el real. En efecto, partiendo de los tragos sociales provocados por la real política, se vuelve imperativo revisar los caminos utópicos. Así en 1932, tras la huella de Landauer, Buber se encamina hacia la construcción de comunidad en Palestina e Israel, planteando esta posibilidad a través del cultivo del sentimiento de comunalidad. Así lo llama Buber en su libro Diálisis. El autor de Yoitu distingue de manera clara la comunidad de la colectividad. Esta última designa el conjunto de las personas sin detenerse en el vínculo entre ellas. Por eso dice que es un manojo en el cual se encuentra uno junto al otro. La primera es la comunidad, en cambio, es el ser uno en otro de una pluralidad de personas que incluso si se moviese conjuntamente hacia una meta, experimentaría en general un uno hacia otro, un enfrente dinámico, un flujo del yo al tú. La comunidad se da allí donde la comunidad acontece. En suma, esto fue Buber en su texto magnífico que se llama La comunidad. En suma, mientras la colectividad se explica desde el perímetro social en su conjunto, la comunidad se entiende a partir de los lazos interhumanos que la constituyen. Ahí el libro Yo y Tú muestra toda su densidad política que no se supo leer. Borges todavía hace una especie de broma diciendo me gustó muchísimo pero no me imaginé que era filosofía, pensé que era poesía. Borges dice eso. Realmente el libro Yo y Tú es como un núcleo ético de aquello social que va a dar sentido a la comunidad. El concepto político de comunidad. Aplicado a Palestina e Israel, Buber recuerda en un texto de 1956 que a diferencia de sus amigos que en el movimiento nacional Brit Shalom fundado en 1925 estaban convencidos de que un estado binacional era la mejor forma de cooperación posible entre palestinos e inmigrantes judíos, él abogaba por una confederación. En efecto se trata de poner en práctica la propuesta landaueriana de una comunidad de comunidades de comunas, un espíritu que es independencia y comunidad, asociación y autonomía. Así lo describe Landauer en Incitación a Socialismo. En ella la solidaridad entre los pueblos basada en los lazos interhumanos garantizaría la autonomía de cada uno de ellos. Dice Buber entre nosotros y el pueblo árabe trabajador se revelará una solidaridad profunda y permanente de verdaderos intereses comunes que superará todas las contradicciones que son fruto de nuestro enloquecido tiempo. El problema es que bueno, ganó más el componente nacional que el de solidaridad de clase. Esta solidaridad descrita en 1921 permitiría justamente respetar la autonomía impidiendo vínculos de dominación porque si hay algo que cuidarse es de la dominación entender el poder como dominación. En 1944 a contracorriente del sionismo político hegemónico Buber vislumbraba la confederación landaueriana de comunidades autónomas que harían entrar a Israel cito en una federación de los países de la Gran Siria el concepto de la Gran Siria el yam que incluye a Palestina el Líbano era eso donde tenía que jugar esta comunidad de inmigrantes. Había que asumirse desde la vulnerabilidad como inmigrantes que llegaban escapando de las persecuciones europeas. No había que seguir el camino y lo discutió mucho Buber dentro del movimiento sionista de buscar ser una mayoría demográfica que es la obsesión hasta el día de hoy. O sea la idea de todo el tiempo estar expulsando a Palestina el famoso transfer es en realidad el sueño guajiro de querer ser mayoría que es algo impracticable. Entonces para eso trajeron inclusive a judíos de países árabes que el sionismo no es propio de esos países y los trajeron para que hicieran de escudo humano que protegiera al corazón centroeuropeo judío Ashkenazi esa palabra es la palabra hebrea que serían los privilegiados del movimiento sionista. Aclaremos que la autonomía política respecto a los otros grupos y por supuesto cuando es el caso a un estado o a cualquier poder centralizador es posible dentro de los lazos comunales que se caracterizan por la heteronomía en el plano ético esto es una sociedad que asume la hospitalidad del lenguaje haciendo prevalecer la escucha del otro a la palabra propia. Factibles se preguntarán muchos recordemos la cita de Buber en Caminos de Utopía que leía al inicio de esta parte la escatología si es profética y la utopía si es filosófica tienen carácter realista. Sí es mucho más realista que el derrotero tomado por el colonialismo orientalista que hoy agazapado tras un inmenso muro se asienta sobre un barril de pólvora apocalíptico confundiendo al dios de los ejércitos del sol la luna y las estrellas según la expresión bíblica con la idolatría de las ojivas nucleares. Hay un libro magnífico de Amnon Raskrakotskin que se llama Estilio y Soberanía donde él va a decir bueno no se construyó el tercer templo pero su símil es la central nuclear de Dimona. Sorprende la creatividad buberiana y su visión de la oportunidad que comúnmente se les retasea a los filósofos esto es el realismo entre comillas inherente al mesianismo y la utopía según el autor. En 1946 previo al cese del mandato británico Estados Unidos envió a una comisión para analizar las alternativas políticas para palestinos. Desobedeciendo las directivas de la conducción sionista Hoover y otros compañeros del movimiento que dos décadas antes fuera Brichalom se presentaron ante la comisión angloamericana enviada por Estados Unidos para defender la indivisibilidad de esa tierra y la unidad de los dos pueblos. En efecto los intelectuales coincidían con los palestinos en la negativa ante la partición de la tierra que era exigida por los representantes del sionismo y que lamentablemente terminó por imponerse en la votación de 1947. Es muy interesante pensar aquí aplicar el juicio salomónico no sé si lo recuerdan cuando las dos madres pelean por un hijo entonces el rey se da cuenta que planteándoles un problema él va a entender cuál es la 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 verdadera madre propone algo descabellado algo brutal que es partir al niño a la mitad entonces la verdadera madre renuncia al hijo a favor de la vida del hijo cabe preguntarse qué pasa con eso respecto de la tierra o sea la tierra en ningún momento se entiende como una tierra viva ¿sí? sino como un objeto de propiedad entonces estos intelectuales de Brit Shalom estaban de acuerdo con los palestinos no había que partir la tierra y en este esquema de autonomía el criterio buberiano de línea de demarcación para reducir los reclamos propios a lo estrictamente necesario tratando de evitar el daño al otro además de creativo sigue revelándose como el más factible para la realidad de la región es decir él concebía que se podía llegar a vivir a un lugar y esa palabra también se puede decir como colonización nosotros vivimos en colonias pero minimalista hacer el menor daño posible menos de mí misma que es el equivalente al amor la visión utópica entre comillas porque con toda la dignidad de la utopía en ningún momento uso aquí la palabra utópica como impracticable sino justamente como aquello que realmente abre caminos la visión utópica de la confederación de comunidades autónomas internamente heterónomas convenció a los comisionados por su factibilidad y por la creatividad que significaba una alternativa al modelo europeo de estado nacional sin embargo la organización de las naciones unidas prefiere la política de estado entonces no les hicieron caso pero esa comisión se fue convencida por Buber y sus compañeros de que la confederación de comunidades autónomas era mucho más factible y mucho más interesante que otro un conflicto un foco como el que se volvió ese lugar el componente universalista del discurso profético se hacía escuchar claramente tanto en Buber como en Landauer en sus posturas distintas respecto del sionismo si Landauer había presentido la inviabilidad del sionismo político Buber veía en la inmigración a Palestina la ocasión de poner en práctica las leyes morales y sociales de la Torah en un ensayo de 1913 intitulado estos son los pensamientos de un hereje entre signos de interrogación el autor de la revolución ponía el acento en el universalismo para criticar la negación de la diáspora que animaba al sionismo por su parte el autor de caminos de utopía es decir estos son los pensamientos de un hereje es de Landauer y Buber en una política guiada por la línea de demarcación dedicó su vida a promover el universalismo heredado por los profetas dentro del movimiento sionista ahora bien así como los profetas bíblicos anunciaron el reino mesiánico los profetas de la comunidad echaron a volar pequeñas semillas de aquel tiempo en que la promesa inherente a la palabra habrá germinado y ahora quisiera hablar de la pequeña semilla del reino mesiano para aproximarnos a la temporalidad inherente a la palabra profética con Buber habrá que distinguir mesianismo de utopía mientras la escatología mesiánica pertenece al orden de la revelación que anuncia que anuncia un tiempo perfecto para la consumación de la creación y trasciende la voluntad humana la utopía se asocia al orden de la idea y es pensada bajo la figura de un espacio perfecto en el cual se desarrollan las posibilidades inmanentes a la voluntad humana de una convivencia justa como adelantamos la tierra de Palestina Israel es escenario de las diferencias entre ambos amigos en busca de la comunidad auténtica y cada uno planteará su divergencia desde elementos profetas allí donde Buber ve la promesa de justicia Landauer señala el peligro de su aniquilación para Landauer profeta de la comunidad la promesa se gestaba en la diáspora judía que el sionismo político vio como anormal siendo la condición de exilio el caldo de cultivo ideal para el surgimiento de las comunidades autónomas para Landauer el judaísmo diaspórico debía contribuir a la construcción de comunidades separadas del estado y de los partidos políticos en distintos lugares retomando la caracterización arentiana entre judíos parias y arribistas o parvenu tomada de Bernard Lazar Michael Levy caracteriza el pensamiento de Landauer como un mesianismo paria en las antípodas del mesianismo secularizado sionista que por la senda de los arribistas aspira a un estado al modo europeo este autor ve a Landauer si lo vi ve a Landauer cito ante todo un romántico revolucionario y solo partiendo de esa fuente podemos dar cuenta de un mesianismo como de su utopía de su mesianismo como de su utopía libertaria sin embargo los motivos proféticos como vimos más arriba son parte del lenguaje landaueriano en su llamado al socialismo el profeta de la comunidad acaricia al tiempo mesiánico irrepresentable e imposible de pronosticar en la revolución dice solo podemos saber esto que nuestro camino no cruza por entre las tendencias y las luchas cotidianas sino que se da en lo ignoto profundo y repentino ignoto profundo y repentino es lo mesiánico por su parte Buber consciente de los peligros advertidos por Landauer intentó hacer germinar en Sion una semilla mesiánica del pasado remoto en un trabajo dedicado a su amigo que recientemente había sido víctima de una muerte cruenta Buber inspirado en el Levítico XIX trazó lo que él llamó la vía santa en el Levítico XIX empieza el parágrafo o sea el capítulo judío porque la la Torah judía no está dividida originalmente en capítulos y versículos esto es una una división cristiana sino por unidades temáticas y esta unidad temática se llama santos y es porque empieza con el versículo santos seréis y esta vía santa este camino santo Buber lo traza a partir del Levítico XIX este camino se remonta a una experiencia de la historia judía que tuvo lugar en el siglo 2 antes de Cristo y es entre el 2 antes de Cristo y el siglo 1 de la era cristiana se trata del movimiento eseño relacionado con la insurrección macabea frente a la dominación celéucida que duró entre 197 y 142 antes de Cristo los eseños valientes libertarios luego del triunfo de la revuelta decidieron retirarse al desierto para no servir a la dinastía expansionista jasponea y poder llevar una vida ascética coherente con la concepción bíblica de justicia Buber dedica unas páginas inolvidables a la descripción de las comunidades esenias en su texto La Vía Santa allí narra que estos grupos vivían en comunidades fieles a los preceptos morales y sociales dictados por el fragmento bíblico que inicia con el mandamiento Santos Sereis en Levítico 19 2 y los que siguen ser santo implica en primer lugar una estricta higiene personal los eseños así se ocupaban en trabajos manuales entre los cuales estaba prohibida la fabricación de armas su economía al margen del comercio tenía como práctica el trueque y la gratuidad se basaba en la propiedad común y prohibía la acumulación así como el profeta Amos endureció sus palabras contra los explotadores de los pobres los eseños consideraban injusto e impío el dominio de un hombre sobre otro la lucha es seña contra el Estado tal como la presenta Buber no buscó la confrontación sino que consistió en experimentar la comunidad fuera del espacio público regido por el Estado esta experiencia de comunidad genuina cercana a la que llamaba Landauer en aras del socialismo se caracteriza como y voy a citar un mesianismo un mesianismo de hombres resueltos para quienes su propia vida indivisa parece bastante buena para volverse la pequeña semilla del reino mesiánico hay allí un sentido de la pureza y de la unidad que en medio de la confusión caótica de una sociedad en desintegración osa tomar en serio a la vez a Dios y a la comunidad Dios en la comunidad si el Levítico ordena ser santos es porque Dios lo es y la santidad es un asunto moralmente humano socialmente justo la comunidad de seña encaminada por la vía santa se congrega en la madre tierra para renovar el pacto con el ser humano y practicar sobre esta tierra la ayuda mutua enfocada a la liberación de los seres humanos regidos todos por el mandamiento divino la cooperación y la fraternidad amparados en la igualdad ante el Dios único soberano son presentados como los motores de la vida comunitaria guardados por las enseñanzas proféticas que aseguran la renovación vital es interesante destacar los obstáculos que plantea Buber para la actualización de la comunidad de seña que late en el horizonte profético de justicia voy a citar la rigidez de los tradicionalistas la inercia de los esclavos del momento el adoctrinamiento tajante la pasión irresponsable de la argumentación el egoísmo mezquino la vanidad inflexible la dispersión histérica la agitación social sin línea directiva el culto de la idea pura y el culto de la real política Buber trató de vencer todos estos obstáculos juntos en el movimiento sionista conservador conformista y arribista fundamentalista doctrinario que alardea de racionalista que explota el exclusivismo del pueblo elegido con la unicidad del genocidio nazi imitando un pragmatismo político que se considera eximido de rendir cuentas ante el aire en 1919 Buber consideraba que esta pequeña semilla del reino mesiánico podría germinar en Palestina sin embargo el derrotero escogido por el sionismo político al cual el filósofo enfrentó hasta el final con gestos proféticos hizo de la promesa un simulacro una copia degradada para seguir con la metáfora seminal podríamos decir que el mesianismo de la teología política sionista se volvió una semilla transgénica es decir estéril si Landauer advirtió que esa semilla mesiánica debía germinar en el exilio Buber dentro de su línea de demarcación intentó sembrarla en la entre comillas tierra prometida pero como sabemos la proximidad del maíz transgénico esteriliza al maíz nativo que se encuentra alrededor fuerte como la muerte es el amor dice el cantar de los cantares y Buber en Palestina y Landauer en la diáspora echaron a volar semillas de un socialismo profético que resisten los embates transgénicos del progreso desbocado manteniéndose latente prestas a germinar en cuanto nuevos vientos lo permitan y aquí termino muchísimas gracias Ivana pues yo creo que no hablo solo por mí sino por cada una y cada uno que te escuchamos que nos dejas pues realmente con muchísima reflexión información preguntas y también ahora sí que inspiradas e inspirados en el propio como la incitación esta parte del título de una de las obras importantes de Landauer incitación al socialismo te escuchaba y por supuesto que adentro del corazón había incitación como decir oye es que sí y era como este movimiento como escuchar un llamado también profético como tú bien lo decías pues yo creo que también agradecemos muchísimo todo lo que nos estás compartiendo quisiera pues aprovechar este momento antes de invitar a quienes nos están acompañando ya sea aquí en la llamada o también en las redes sociales que bueno por ahí no sé si anda Esli o Mario que si nos pueden ya en su momento ir avisando si hay algún comentario alguna pregunta en las redes sociales antes pues unos breves comentarios ¿no? a tu 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 que ya no que va más allá ¿no? de los diferentes mundos que por supuesto que también queremos construir no se diga pero ya aquí de inmediato nos está proponiendo un panorama ¿no? escatológico y eso ya es mucho que decir en 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 también en la movilidad y en la organización hablas de las semillas mesiánicas y nos explicas ¿no? esta diferencia inclusive ¿no? entre lo mesiánico y lo utópico rescatando también la dimensión de la utopía que a veces pues sobre todo últimamente sobre todo en un ambiente digamos de la posmodernidad o de ciertas narrativas se puede malinterpretar como los grandes metarrelatos pues de occidente o de la modernidad que nunca llegan y que solo sirven para justificar como a los que están arriba y algún día los que estamos abajo llegaremos a esas cuestiones hay que tener paciencia y que tanto se le ha criticado como a ciertas religiones sobre todo a nuestras tradiciones de y que claro hay algo de eso sin duda ¿no? de servir a veces como de escudo a estas interpretaciones teleológicas ¿no? de que algún día llegará pero mientras tanto sigan sufriendo y está bien pero justamente nos presentas esta utopía y este mesianismo como algo totalmente distinto ¿no? y a mí algo que me movió mucho y que es algo muy de Landauer y que quizás a otras personas también les llamó la atención es esta casi digamos como el agua y el aceite la imposibilidad la inconmensurabilidad entre lo profético y lo estatal o lo soberano ¿no? y así lo vemos ¿no? lo vemos en la Biblia constantemente ¿no? que son las grandes voces que van a estar ahí ahora sí como el abejorro nunca dejando de sonar y de sonar y de sonar para molestar ¿no? a quienes están ahí en el poder como si fuera esta otra cara de la moneda necesaria ¿no? en la historia algo que mencionabas pero que bueno por ahí yo lo pondría sobre la mesa si nos quisieras dar una palabra más al respecto es porque mencionabas la crítica de Landauer al progreso ¿no? y que claro quienes lo hemos leído sabemos que en el fondo hay una crítica al marxismo ¿no? quizás no tanto a Marx sino como a ciertas lecturas de aquel momento y que por supuesto creo que había una colación ¿no? porque lo que nos presenta esta semilla mesiánica también es una noción de revolución o de cambio social que también es distinto a las luchas como a veces como tradicionalmente muchas veces han entendido en Occidente ¿no? entonces por ahí yo pondría quizás alguna pregunta como una pregunta si podrías sondar como en eso también la relación entre revolución y religión en Landauer creo que es fundamental y que no es solamente esta noción de una revolución digo que tampoco digo que sea lo contrario ¿no? pero uno inmediatamente piensa revolución y religión pues piensa en la teología de la liberación piensa en una teología política y no digo que no pero aquí nos está también como llevando y quizás aquí con esto terminaría mis primeros comentarios que solo eran como para animar un poco la discusión al mero centro del asunto ¿no? porque bueno en eso comulgan tanto Buber como Landauer que también nos presentas como lo que piensan en común lo que piensan en distinto cómo se complementaron como bien decías algo así ¿no? de bueno al final del día se podría decir de manera muy chusca que Landauer le enseñó política a Buber y Buber le enseñó mística a Landauer de una manera digamos por decirlo así muy rapidito ¿no? pero el eje central pues es justamente el tema de lo comunitario ¿no? que me gusta me encanta fue de lo que a mí me en algún otro momento podremos hablar más del libro Escepticismo y Mística pero cuando yo me lo topé y leí tu prólogo que hacías como esa ni siquiera quiero llamar esfuerzo ¿no? porque parece que se da de manera espontánea de interrelacionar las luchas de la autonomía en América Latina particularmente en México con la propuesta de este socialismo profético ¿no? y creo que justamente eso puede ser de gran interés por estos términos que también a veces se han entendido de otra manera no quiero decir mal o bien de otra manera que es la relación entre la autonomía y la heteronomía ¿no? la lucha occidental kantiana ¿no? por un sujeto totalmente autónomo libre de cualquier otra autonomía ¿se entiende? pero aquí nos está presentando justamente citabas también a Levinas pero está el yo tú de Uber y demás pues esta posibilidad de una subjetividad fundada por la alteridad ¿no? fundada por el encuentro con el otro y no es el otro meramente interpersonal no se queda ahí sino que como bien lo decías es la tierra es la comunidad en su conjunto ¿no? son todos los seres que están ahí como en esta en esta mutualidad ¿no? entonces pues bueno esos serían unos comentarios rápidos que lanzo por allí sobre todo también para dejarles más bien la palabra a los compañeros y compañeras que andan por aquí pues quizás podemos juntar unas dos dos o tres tú nos dirás y bueno entonces abrimos el micrófono si quieren bueno ya saben pueden pedir la palabra bueno las maneras clásicas que ahora se pide por Zoom ¿no? levantando la manita o poniendo preguntas en el chat también se vale ¿no? pueden preguntar en el chat o un comentario una petición de algún tipo y también bueno ahí Mario si algo hay por las redes pues agradecemos si nos puedes avisar entonces ahora si no sé ¿quién se anima? ¿sí Mario? Sí, bueno invitar a a todos los que estamos acá a participar a poner sus comentarios sus dudas y quiero empezar porque creo que quedé muy emocionado Silvana no sé como que me encanta creo que la imaginación la potencia de la imaginación que nos presentas ¿no? una imaginación pues antigua que está en los textos no sé muchas cosas que son muy con mucha luz ¿no? de la revelación ¿no? de la Biblia y que son útiles ¿no? para nuestro tiempo no sé de repente parecía sorprendente eso ¿no? encontrar el vínculo entre la Biblia y nuestra realidad porque nos quedamos con una visión muy básica de esto ¿no? esto que decías al final sobre que el amor es tan fuerte como la muerte ¿no? del cantar pensaba no sé si sea una comparación entre lo que nos estás proponiendo que creo que inflama el corazón ¿no? o sea de pensar de lo que somos capaces más allá de lo que pareciera ser lo único posible ¿no? lo real esta fantasía del progreso que parece dominar incluso nuestra imaginación y que desde ahí parece que no podemos liberar nuestra propia vida ¿no? o sea como nuestras ilusiones nuestros sueños están a veces en función de un horizonte de muerte ¿no? de capitalismo de progreso y no sé me encantó todo esto ¿no? no sé si por ahí lo que decías Elías ¿no? de la religión como religación con el amor ¿no? y con la comunidad pareciera un encuentro muy bello ¿no? o sea de verdad necesario de esto y bueno mira aquí muchos compañeros de la Universidad de Loyola estamos en una clase de ética y ahí como construyendo estas necesidades éticas problematizando lo que tenemos ¿no? o sea no justificando lo que está sino entendiendo que hace falta como movernos para sentir quizá las cadenas ¿no? que nos mutilan toda posibilidad de ser ante esto o sea creo que me encanta la energía con la que presentas ¿no? o sea esto de como lo posible en la imaginación y desafortunadamente o sea creo que está mencionado por ahí también la fuerza de la muerte pero como algo algo menor quizá ¿no? algo que se desvanece ante la vocación ¿no? a la que estamos llamados que es la comunidad pero no siempre se ve así ¿no? o sea creo que tu ponencia es algo especial particular ¿no? pero ojalá ojalá y hubiera más palabras así de deliberadoras es lo que quisiera también como obtener tu opinión ante la muerte y ante la vida ¿no? ante la muerte que es todo y la vida que también está presente en todo ¿no? quizá germinándose y no sé o sea quizá vincularlo un poquito con las elecciones que están por venir y bueno la Universidad Loyola del Pacífico está en Guerrero ¿no? en Acapulco y creo que se presenta un un cuestionamiento difícil ¿no? este con esta polémica del candidato a gobernador parte de Morena creo que Morena pues por obrador ha ilusionado a muchos se ha presentado como algo nuevo ¿no? en el priismo el panismo nacional pero no sé creo que quizá este candidato de repente pues al calor también del movimiento feminista que agita a México y al mundo ¿no? pareciera situarnos otra vez ante el hub que no encuentra justicia ¿no? bueno que bonito los acentos que pones Mario me da mucho gusto bueno voy a empezar entonces desde lo tuyo y voy a pasar después a lo de a lo de Elías y voy a dejar para el final lo de las lecciones porque la verdad que entre que no conozco mucho pero sí quisiera poner el énfasis en aquello que tú muy bien marcaste que es la cuestión del amor que yo sí si pudiera corregir la Biblia en algo y me acuerdo cuando Carlos Lengersdorf nos contaba cómo tradujo Alto Jolabal el Evangelio que él hizo su propia versión de los 70 pero al revés en vez de ser 70 individuos aislados fueron 70 representantes de comunidades que hasta corregían el texto bíblico cuando les parecía que Jesús no podía haber hecho semejante cosa y entonces a mí me gustaría corregir que el amor es tan fuerte como la muerte porque yo creo que es más fuerte que la muerte y me apoyo en Landauer para decirlo porque en ese libro tan hermoso que nombró Elías es escepticismo y mística él dice todo lo que vive vive de una vez y para siempre es decir nada muere aquello que nosotros no vemos vive en nosotros y bueno nosotros justo en México que festejamos vida de muertos de la manera particular que lo hacemos y donde yo nací no se concibe así por lo menos no en la región donde yo nací en el noroeste sí aquello que vive porque está hecho de amor lo podemos encontrar también en Empédocles o sea lo vemos en Empédocles lo vemos en Espinosa lo vemos en la Biblia en el Cantar de los Cantares o sea es transcultural este tema del amor que es más fuerte que la muerte y que es afirmación de la vida y que ahora podríamos decirlo en un término muy prometedor en la medida en que no se gaste mal que es el de reexistencia sí que no es solamente resistencia sino esa afirmación esa recrearse sí que tienen las comunidades me gusta eso que dices tú que hay que moverse para sentir las cadenas es cierto porque a veces por estar instalados de una manera eso no se siente y creo que es lo que le pasa a la institución religiosa cuando no se mueve entonces se olvida de las cadenas que está poniendo se queda presa de la misma dominación se queda al lado del sacerdote y puede hacer pactos con el rey pero no con el profeta y no escucha deja de escuchar al profeta entonces desde ese dolor que abre el profeta y por eso la cercanía a Job me encontré hace poco les cuento porque es de las cosas que empiezo a estudiar ahora nuevas para mí con el Job de Pierre Leroux un socialista de la época de la de la revolución del del 30 en París de 1830 del siglo XIX y él dice yo traduje el libro de Job y este es el verdadero libro de Job lo que ustedes leen en las Biblias no es el verdadero libro de Job el verdadero libro de Job es este que es una obra de teatro que él hace y Job en realidad es Cristo y es un Job completamente distinto al que al que nosotros leemos que es el muchas veces o sea el libro de Job es mi próximo camino yo ya estoy orientada completamente a ver los usos que hay de este libro desde el Leviatán y Behemoth para la teología política hasta estas otras formas utópicas como las que planteó Pierre Leroux pero pero sí la cuestión está del énfasis en el amor y el amor no ese amor edulcorado sino el amor como afirmación de la vida y la vida no es la vida propia es la vida con todo es la vida de todo de todo lo que vive y entender que lo que nosotros no percibimos como vivo sí está vivo por eso ese camino que plantea Landauer de la comunidad no como la suma de individuos y en eso sí está de acuerdo con Buger sino él lo propone en ese camino místico de encontrar esa comunidad de ancestros dentro nuestro y como decía antes yo no necesariamente se llevan bien esos ancestros y eso nos hace también justamente nos presenta un reto y nos invita a practicar la comunidad de otra manera Buber por ejemplo llamaba al nacionalismo egoísmo colectivo y lo relaciona con la colectividad pero jamás con la comunidad la comunidad no puede volverse nacionalista no puede volverse autorreferencial por ejemplo siempre está en traducción por eso a mí me me gusta este énfasis que pusiste Mario también en la imaginación opuesta a la fantasía del progreso que es una fantasía muy corta de miras muy bueno que ya está acabada y que está tratando de mantenerse a como de lugar ustedes saben han escuchado de este proyecto descabellado Starshot que antes de morir este hombre tan tan respetado así tan venerado en la ciencia Stephen Hawking había planteado ir a buscar ir a conquistar Alpha Centauri porque tenía condiciones parecidas a la de la tierra entonces logró reunir un montón de millones de dólares de las principales universidades que están en ese en ese proyecto que digamos lo que dicen es que como en 600 años este planeta va a ser una bola de fuego lo más pudiente van a poder salir y alcanzan aún con toda la distancia ¿no? en años luz alcanzarían a salvar el pellejo ¿no? mientras nosotros acá nos rostizamos es una cosa verdaderamente corta de vista delirante una fantasía suicida que distintos pensadores han estado señalando como por ejemplo Gunther Anders esa diferencia que hace Anders entre el fin de los tiempos y el tiempo y el tiempo del fin es clave para esto ¿sí? y nosotros apenas apenas con toda la digamos como se está planteando ahora la defensa del ecosistema sigue siendo en los términos del tiempo del fin y no del fin de los tiempos o sea no hay un Dios en el horizonte cuando digo Dios no estoy diciendo ese señor de barba autoritario que suelen escuchar cuando se lee los diez mandamientos que se parece a Diego Fernández de Ceballos a lo mejor no no es ese el Dios al que me refiero me refiero a eso que Levinas va a decir que es un término subversivo que él usa o sea y lo que hace es ponernos en nuestro lugar es movernos justamente para sentir esas cadenas y para entender que somos todos vulnerables ¿sí? y que la dominación es la peor de las fantasías ¿sí? pero la dominación va de la mano con el progreso el progreso se digamos tiende su cimiento en la dominación y en una falsa dicotomía naturaleza cultura donde ¿sí? el ser humano cree dominar la tierra los seres vivos aquello que llama recursos supernatural ¿no? en fin mientras por ejemplo cuando leemos un libro magnífico un alegato que escribe el chamán Yanomami David Copenagua que se llama La caída del cielo él dice le voy a hablar al hombre blanco aunque es necio aunque no entiende nada le voy a hablar porque como nos tenemos que salvar todos ¿sí? o sea no hay manera de salvarse unos sí y otros no que es lo que no entiende el hombre blanco dice él le va a hablar y le va a explicar que todo está vivo ¿sí? y eso lo dice también Lenkersorf sobre los tajolabales y lo tenemos en distintos lugares que todo vive y dice David Copenagua el oro cuando está en la piedra está vivo y dice nosotros vivimos sobre un cielo caído nosotros pisamos un cielo caído el cielo ya cayó una vez y está por caer por segunda el cielo diríamos se aplastó se estrelló contra la tierra y digamos lo que se trata dice David Copenagua es que Omama que es la deidad de los Yanomami puso los metales para sostener el cielo ¿sí? y los metales están abajo de la tierra y no deben sacarse los metales pero es tan necio el ser humano blanco que desea quitar esos metales y cuando quite esos metales toda la explotación minera lo que va a hacer es provocar una segunda caída del cielo entonces lo tenemos en una cosmovisión amazónica y lo tenemos aquí también en los pueblos originarios y lo tenemos también dentro de la Biblia eso es lo que llama la atención ¿cómo puede a partir de la lectura de la Biblia llevarse por los caminos de la dominación de la explotación ¿cómo puede ser si los eseños cuando la leían lo que decían es que no había peor peor pecado ¿sí? peor ignominia que la explotación de un ser humano por otro ser humano entonces lo que sí a mí me parece importante mi manera de mover para sentir las cadenas es la de releer una y otra vez la Biblia en los aspectos que me parecen no instrumentalizables porque obviamente hay hay de todo hay quienes dicen que la Biblia es un un arma de destrucción masiva y yo creo que cualquier libro y cualquier cosa puede ser un arma de destrucción masiva en realidad con la Biblia pero es cierto que hay partes de las que se agarran los fundamentalistas que están en los territorios ocupados de Palestina y lo usan de título de propiedad y hay instrucciones para hacer la guerra y hay instrucciones para borrar de la faz de la tierra la memoria de Amalek ¿sí? o sea tenemos todo eso y tenemos también a los profetas y tenemos una tradición que lo que hace es cada vez que hay que leer uno de esos pasajes horrorosos y brutales de la guerra santa que no es practicable de ninguna manera en nuestros días siempre se lee al lado de un párrafo de un parágrafo de los profetas que ponen en cuestión ese afán de dominación pero bueno eso lamentablemente hay un fundamentalismo del progreso y un fundamentalismo de la acumulación por despojo que es la que nos tiene atrapados en un proyecto verdaderamente suicida ecocida felicida todos los sirios que se le ocurran pueden entrar matan la inteligencia sin duda también y lo más humano entonces bueno eso respecto del progreso sí lo voy a relacionar con lo que decía Elías hay una crítica y bueno es muy encarnizado con Marx y Engels en la incitación al socialismo cuando los trata de capitalistas directamente el hecho este de que sea necesario el paso para superar el capitalismo le parece a Landauer una cosa verdaderamente inadmisible y por otro lado sí hay que reconocer que si bien él participó y ahí murió como parte de estas repúblicas libertarias de Múnich donde él lo matan en el año 19 en la misma época que matan a a Rosa Luxemburgo él no creía que era el momento todavía él siempre esperó que viniera desde abajo él no creyó nunca que la revolución debería ser traída desde arriba era una consecuencia de la revolución no podía ser era un momento último de algo que se gestara por mucho más tiempo y con mucha más madurez y eso no pero bueno participó como secretario de educación por una semana nada más hasta que lo asesinaron y y fue porque bueno por amistad porque se lo pedían sus amigos pero sí hay una diferencia con el marxismo como dices tú porque si uno se pone a leer ahora separadamente la tradición que de algún modo se apropió de Engels también y que hicieron un muñeco de trapo de Engels encontramos cosas muy interesantes ahora cuando leemos a John Bellamy Foster hay otras cosas respecto de una sensibilidad con con el ecosistema con el mundo que no interesó en su momento porque formaron parte y todo el proyecto soviético formó parte también de esa carrera por el progreso y el progreso va junto con el progreso en las armas hay una en la industria de armas que es algo que los deseños sabían que no había que alimentar para nada no había que dedicarse para nada a la fabricación de armas y bueno fíjense como a mí una de las profecías que más me gustaba porque cuando era adolescente tenía que estudiarlas de memoria y hasta el día de hoy yo me quejaba en la adolescencia y ahora me encanta tenerlas en la memoria de la profecía y una de ellas era la profecía que dice que se van a transformar las espadas en arados me parecía hermosísima pero la verdad ahora la pienso y digo no porque fíjense lo que pasa con toda la maquinaria agrícola y su relación con la maquinaria de guerra hay como un flujo constante entre uno y otro y bueno todo se puede degenerar por supuesto en la lectura bíblica y nosotros asistimos a esa degeneración a mí me interesa recuperar regenerar de unas cosas y uso el término regenerar como lo usaban los flores magón y como lo usaba landauer en ese y bueno respecto de lo inconmensurable sí es absolutamente inconmensurable lo profético con lo soberano y eso inconmensurable en realidad está habitado por lo más pequeño que es la humildad y la humildad no es una palabra con la cual llenarse la boca no es una palabra para humillar es la humildad es lo que nos recuerda el humus de donde venimos y el humus que nos está esperando y que nos va a acoger la tierra la 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 humildad es lo más temido en nuestra sociedad creo que Sigmund Bachmann escribió escribió las cosas más así más claras sobre nuestro nuestro miedo a la vulnerabilidad creo que sí a mí me gusta mucho leerlo y bueno me parece que todo el juego perverso que hay respecto de la vulnerabilidad estamos nosotros ahora en este proyecto de la UNAM acabamos de inaugurar una muestra que se hizo virtual por las fuerzas de la situación que se llama mexicanos palestinos y saharauis del mismo lado de muros diferentes porque bueno tenemos el muro de la frontera norte está el muro que construyó Marruecos que tiene entre 7 y 10 millones de minas que mide 2.720 kilómetros para impedir el regreso de los saharauis a su tierra que explotan los marroquíes los fofatos pesca y bueno el muro de anexión que Israel construye sobre Palestina pero el muro es un dispositivo de control de población y un dispositivo porofóbico es decir de odio y miedo a los pobres de miedo a esa vulnerabilidad y nos preguntábamos cómo es que que se puede llegar a aceptar vivir tras un muro y estoy hablando de las poblaciones que aceptan que para defenderlas se construye un muro y ese consenso se consigue justamente con el miedo al pobre el miedo a la propia vulnerabilidad hay un muy buen libro de Martha Nussbaum donde habla de ese miedo que se tiene de lo frágil y que es lo más propio que tenemos lo que invita entonces tanto creo que Buber y Landauer convergen en esto de mostrar la promesa que hay en la asunción de la propia vulnerabilidad y verdaderamente está lleno de promesas claro una promesa que no tiene nada que ver con los oropeles que nos vendía el progreso y bueno a mí vuelvo a decir la idea de otro fin del mundo es posible me parece no sé a quién se le ocurrió pero me parece excelente además de ingenioso me parece amoroso pensarlo así porque efectivamente tiene que terminar y tiene que terminar y en esto bueno puedo retomar esto que habías dicho Mario sobre que el patriarcado va a acabar no lo dijiste con esas palabras pero bueno lo escuchamos y la medida en que se formula con amor está lleno de promesas cuando solamente el resentimiento lo lo conduce no va a llegar muy lejos yo espero que sea el cuidado y el amor sí lo que lo y hay muchas muchos elementos de eso y que son los que le dan fuerza la asunción de la vulnerabilidad con alegría como reexistencia como afirmación de la vida de todos pero de todos entonces bueno ojalá ojalá que eso pueda pueda tener lugar y pueda hacerse escuchar mientras a veces se mezclan también el resentimiento y a mí me parece que el resentimiento no es buen consejero y y no digo que no tiene justificación lo que sí creo es que lo mejor que podemos brindarle en nuestro lugar ¿sí? como maestro no sé cuando se nos da la palabra es el de transformarlo y lo diría espinocianamente que para mí es un lector finísimo de la Biblia espinosa transformar las pasiones tristes en pasiones alegres y las pasiones alegres multiplican vida ¿sí? es siguiendo la idea de del amor de Empédocles ¿sí? o sea une el amor nunca puede separar nunca puede llevar a matar o a poner el énfasis en algo que acabe con lo otro entonces este otro fin del mundo necesario yo diría incluso tendría que permitir esos otros mundos posibles ¿no? la convivencia de esos otros mundos posibles yo me quedaría acá hablaste también Elías de la relación entre revolución y religión vuelvo ahí la clave está en el amor y en la en la práctica de comunidad ¿sí? la práctica de comunidad es en que están unos en los otros dice Boogar cuando define a la comunidad no es solamente estar junto a sino que es acoger al otro hay algo del cobijo y en ese sentido se revela engañosa y muy superficial la oposición de autonomía y heteronomía y creo que se pierde mucho cuando por defender la autonomía se quiere dejar afuera la heteronomía como si fuera solamente una situación de dominación no tiene nada que ver o sea la heteronomía justamente es una vacuna contra la la dominación porque se funda en la vulnerabilidad propia y entonces no es el paternalismo que va a proteger la vulnerabilidad del otro parte de la propia vulnerabilidad no para autocompadecerse sino para hacer germinar ahí las potencias de todo aquello que no se puede ver cuando cuando uno no puede disfrutar de la oscuridad de los cielos como dijo aquel encuentro de la oscuridad de los cielos cuando se permite el derecho a la oscuridad de los cielos poder ver la época algo que en las ciudades no tenemos posibilidades yo haría una analogía con eso es como la heteronomía tiene que ver con ese derecho a la oscuridad de los cielos a ver aquello que está brillando y que está que estuvo ahí siempre que está prometiendo aquello que dice Walter Benjamin va a decir que el el Mesías está en todas partes cada segundo es la pequeña puerta por la que puede entrar el Mesías el Mesías no es un salvador no es una persona no es un movimiento tampoco político no el Mesías es aquello que está en cada uno y es aquello que que tiene que ver también con una paciencia que no es una paciencia para oprimir esa que recién estaban criticando con justa razón también que las religiones muchas veces se las critica porque tienen son así como 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 inhibidores de movimiento inhibidores de movimiento no justamente la paciencia tiene que ver con la capacidad de recibir de ser afectado de escuchar antes de de querer actuar con la hospitalidad tiene que ver exactamente con eso y eso es lo que caracteriza al profeta la hospitalidad en el lenguaje recibir esa palabra del otro para el otro que de hecho es lo que cada uno de nosotros hace todas estas palabras que yo vengo diciendo no son mías son de otros me vinieron de otros ninguno de nosotros habla sus propias palabras claro tiene que asumirlas tiene que responder con todo el cuerpo por ella y es lo que dice Buber la única verdad factiva y la única verdad que se cree es la verdad subjetiva no la verdad objetiva la verdad objetiva es una cosa demasiado fácil o sea hay que pensar en la verdad subjetiva quien responde con cuerpo y alma por lo que dice y entonces ahí es en ese lenguaje prestado por otro no pasa por la por la apropiación sino por la vulnerabilidad me callo porque estoy hablando mucho no pues encanta escucharte Silvana muchísimas gracias pues creo que bueno diste al clavo un montón de de cosas que habíamos platicado que reforzaste mucho de las nociones de tu compartir y bueno continúa entonces invitando a quienes quieran comentar algo lanzar una pregunta puntual estamos ya digamos en el último cuarta parte de esta de esta aventura que hoy nos nos asumimos entonces pues bueno está el micrófono abierto quizás nos podría ayudar que puedan escribir las preguntas en el chat o los comentarios hay uno en en facebook lo voy a leer dice tal cual ¿qué pueden tener en común el mesianismo judío y las utopías libertarias del siglo XX de cierta manera creo que ha sido digamos un tema que has estado abordando pero aquí digamos algo algo como puntual y quería solo de manera de inspiración también como para lanzar todo esto lo que ahorita que hablabas del resentimiento es un tema ¿no? que el propio Landauer aborda ¿no? este con esta frase no es tal cual de él pero es uno de uno de los comentaristas que dice y cito crear las nuevas relaciones sociales no meramente desde la lógica de estar en contra de algo ¿no? sino justamente desde esta positividad espinociana claro Landauer mucho de espinoza hablabas de Eckhart Topio Nietzsche quería citar también de la revolución un par de frasecitas que creo que son como inspiradoras yo tengo otra otra versión ¿no? de castellano pero bueno creo que por lo menos por ahí va dice los hombres no debieran estar ligados por la autoridad sino unidos como hermanos sin autoridad anarquía y luego la siguiente parte dice no por la autoridad sino por el espíritu ¿no? y justamente pues este espíritu es el que tú estabas como mencionando y solo por 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 no poder dejar de citar a la la hermosa frase sobre de las hermosas frases que tiene Landauer sobre el amor ¿no? cuando dice ¿no? en escepticismo y mística el amor es por eso un sentimiento tan celestial tan universal y envolvente del mundo un sentimiento que sacándonos de nuestros gosnes nos eleva a las estrellas porque no es otra cosa que el vínculo que une la infancia con los ancestros que nos une a nosotros y a nuestros ansiados hijos con el universo ¿no? son como estas frases como para llegadores y meditarlas masticarlas y termino esta intervención con una pregunta aquí que nos hace Olimpia que dice una utopía es aquello que se dice que nunca vamos a alcanzar en su totalidad como la paz o los derechos humanos ¿vale la pena pelear por las utopías? y bueno están estas dos preguntas no sé si quieras comentarlas a mí yo por supuesto pudiera comentar pero me encantaría si está por ahí la voz de Olimpia que ella diga porque en esa pregunta está la respuesta y me gustaría escuchar la Olimpia porque si no yo que voy a hablar de un lugar de un supuesto saber está por ahí ¿no es cierto? por acá estás Olimpia por acá te invitan también si te animas pues adelante no es porque no quiera contestar a ver si la veo conectada pero no sé si te animes a Olimpia solo tienes que quitar tu micrófono desmutarlo pues la veo ya veo Olimpia sería muy bonito escucharte Sí perdón es que tenía las manos ocupadas bueno definimos utopía como algo que nunca va a pasar o algo muy difícil alcanzar para que sea real en algún momento entonces ¿cree que luchar por la paz por los derechos humanos sea algo que debamos seguir haciéndolo? ¿tú qué crees? yo quiero saber tú qué crees y después y conversamos ahora pero tú algo crees de eso me gustaría escucharte a ti vuelve tu micrófono hay como dos perspectivas de eso mismo si voy a la perspectiva realista me pongo a pensar en que quizás nunca sea pero si voy a una perspectiva moral o de mis deseos pues sí me gustaría como ustedes luchando y que en algún punto se alcanzara ello bueno gracias mira Olimpia yo pienso hay un texto de Levinas que a mí me encanta lo cito muchísimo porque es muy sencillo él invita a hacer este ejercicio leer la declaración de los derechos humanos en segunda o tercera persona no en primera ¿sí? porque siempre leemos como bueno derecho a la vida sí yo tengo derecho a la vida derecho a a la la y si empezamos a pensar en segunda o tercera persona tu derecho a la vida el derecho a la vida del otro cada uno de los derechos así es un ejercicio simple factible y yo creo que puede cambiar montones de cosas porque el problema de pensar las utopías como lo irrealizable bueno es algo que hay muchos muchos poderes que se han se han esmerado en que nosotros lo pensemos de esa manera pero la utopía lo que dice es que es algo que no tiene lugar aquí en este momento no se puede constatar pero está ahí latiendo ¿no? y y pensando en términos del andauer en los que está vivo todo lo que nosotros no vemos entonces habría y viviendo en una sociedad como esta que festeja la vida de los muertos entonces me parece que tenemos como un deber de leer utópicamente o sea lo tenemos servido más que el deber tenemos la facilidad esa y entonces llega una responsabilidad de hacerlo de esa manera no el problema siempre es desde qué lugar miramos las cosas si nos ponemos a mirarlo siempre de esa mirada panorámica y totalizante que nos enseñaron que es la sabionda con esa no vamos a llegar nunca a nada siempre va a ser irrealizable la utopía y los derechos humanos van a ser algo de buena intención que no resultó bueno para nada y que la verdad estén o no estén declarados no sirven si nos ponemos más humildes y los miramos desde abajo chiquitos como son y cuando uno es chiquito puede mirar las cosas desde los lugares más desde sus ridiculeces es lo que nosotros tratamos de hacer con la muestra de los muros queremos mostrar que los muros son monstruosos pero son ridículos también y está ahí en esa mirada desde lo pequeño desde el ángulo lateral aquel que no ve cuando Virilio habla de que vivimos en esta cosa del progreso todos mirando como si fuéramos en un coche y vemos por el espejo retrovisor y por los dos espejos laterales pero hay puntos ciegos que se le pasan a esa visión y en esos puntos ciegos es en donde está justamente lo mesiánico lo utópico donde se puede construir otras cosas sin teleología es decir sin apuntar desde el principio hacia donde queremos llegar porque ya queremos saber eso lo que tanto insiste Benjamin cuando critica la teleología es todo lo que se pierde de aprender de dejarse enseñar por querer ir hacia esa dirección que se había planteado de antemano entonces un posicionamiento utópico permite desde ese no lugar situarse desde otros lugares menos visibles menos hegemónicos y ir abriendo brechas la otra vez hablábamos con una artista que ya ha hecho unas cosas muy importantes en el Zara Occidental que él por ejemplo fue a ver población marroquí que por supuesto es nacionalista y quiere el Zara Occidental para los marroquíes pero que están de acuerdo en algo y es que no les gusta que haya minas o sea están en contra de las minas entonces es lo que decía Isidro López Aparicio yo no quiero ir a decirle a ver vamos a dialogar convengamos en que ustedes son injustos y ustedes están robando tierra yo no puedo empezar un diálogo pero si uno empieza un diálogo diciendo a ver ¿ustedes le gusta que haya minas? no bueno tenemos eso en común si uno empieza desde lo pequeño sin quererlo todo desde el principio porque además ¿quién sabe lo que es todo? ¿y quién sabe a dónde hay que llegar? lo que sabemos es lo que no queremos y tiene un montón de puntos ciegos entonces Isidro lo que decía es que para él el arte es como el agua en una piedra que entra y después en un momento se congela y cuando se congela empieza a romper la piedra bueno es esa paciencia la que hay que tener y esa manera de experimentar la utopía desde lo pequeño desde lo humilde es tan simple este ejercicio yo no sé si tú eres maestra te dedicas a algo con chicos ponte a leer la declaración de los derechos humanos en segunda persona que lo lean de a dos ay ¿cómo va a cambiar? y ni hablar en tercera persona cuando pensemos en el de la vereda de enfrente en ese que nos cruzamos justamente de la acera de enfrente porque nos da miedo y nos da miedo porque está en una situación subhumana y sentimos que es una amenaza justo el más el más indigente nos parece el más peligroso según como nos formatearon entonces con esos pequeños actos sí efectivamente la utopía claro no maximalista sino desde lo lo pequeño yo creo que a eso apuntaba Landa o a eso apuntaba Benjamin yo creo que muchísimos apuntaron a eso y que nosotros lo tenemos hoy aquí y lo tenemos en en comunidades que intentan afirmar la vida de distintas maneras y no imponerle a los demás que afirmen la vida de esa manera eso también me parece sumamente importante cuando vemos no sé ahora uno de los videos que está por salir de los de nuestro proyecto es el de una entrevista a un beduino y los beduinos son la población más despreciada también por las víctimas también por los palestinos son despreciados por eso son habitantes del desierto y se los considera atrasados y que viven en carpa y el problema de los beduinos para el estado es que al ser trasumante ellos ocupan mucha tierra y el estado lo que va es a la apropiación de tierra tenemos aquí los pueblos sedentarizados a la fuerza tenemos los Comcaac los Seris los Tónodham que les pusieron un muro y entonces esta persona muestra como el estado de Israel les ofrece sedentarizarse algo parecido a las ciudades rurales le ofrece sedentarizarse y les da modernidad les da servicios de agua luz etcétera educación a cambio de que dejen su forma de vida seminómada termina el estado incluyendo a siete poblaciones beduinas para excluir a 45 ellos dicen bueno nosotros ese mecanismo de incluir para excluir es justamente contra el que hay que más que contra del que hay que apearse todo el tiempo del que hay que escapar entonces me parece que estas 45 poblaciones no reconocidas padecen no tienen agua potable están al lado de un generador de electricidad de una central de electricidad y no tienen electricidad etcétera pero esas trampas de la modernidad y del progreso son son demostrables y es posible correrse de ese lugar en el que de la exclusión meramente y asumir la exclusión como una como un galardón pasa esto con mucho con los pueblos no reconocidos de la amazonía que no están reconocidos por el estado y bueno no está reconocido por un estado como el de Bolsonaro estar a salvo porque de algún modo no está intentando imponerles y llevarles la muerte de la manera en que lo está haciendo con otros que reconocen no digo que siempre sea así a veces justamente porque sabe los aniquila pero bueno quiero hablar de esos puntos ciegos de todos esos lugares llenos llenos de esperanza llenos de utopía llenos que son pequeñas puertas por las que puede entrar el Mesías y que está en nosotros con sutileza señalarlas para poder ir abriendo brecha pero sin hacer mucha laraca porque en el momento en que se hace eso público va a ser cooptado no sé si te contesté a lo tuyo pero creo que hay muchísima tarea y que tu pregunta no puede llevarnos a decir bueno sí es re linda la utopía pero como no es realizable hay que dejar que las cosas sigan así me parece que no y que si estás acá es por eso sí muchas gracias creo que si debemos quizás no podemos como se dice de manera masiva todo el mundo pero en tu pequeño mundo o en la pequeña posibilidad que tú tengas será un gran cambio gracias 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 Olimpia gracias Silvana pues bueno estamos en la recta final porque tenemos muy presente el tiempo para que pueda tu hijo estar en la computadora quiero pues invitar si alguien tiene algo que decir algo que quiera compartir una pregunta lo que sea y que no puede irse de este momento sin ponerla sobre la mesa pues invitarles a que lo hagan en este momento a ver si alguien se anima puede quitar abrir su micrófono por lo menos mandar un saludo también como lo hacen en la radio también se vale parece que no si no me equivoco entonces tenemos como ahorita suficiente tiempo como para no sé Mario algo unas últimas palabras de apoyo de parte del EPEC de la Universidad Loyola de despedida y por supuesto pasarte la palabra Silvana para unas reflexiones finales alguna invitación que quieras dejar por aquí te escuchamos Mario ¿cierto? si Mario a ver pues agradecerte muchísimo Silvana en este ciclo que también intenta abrir caminos creo que algo que se ha comentado en clase es situaciones complicadas ya desde Acapulco desde la realidad de Acapulco y la esperanza de generar algo nuevo o algo lindo para los jóvenes algo que tenga que ver con la paz Olimpia nos compartió también en clase esas interrogantes y esos deseos gracias porque eso ha sido también tu conferencia este espacio que nos has compartido y que bueno que se pueda quedar aquí y poder compartir después ya en Facebook en YouTube esperemos que lo podamos hacer un placer escucharte y creo que nos dejas bastante para estudiar para aprender conocer y para seguirte en estos proyectos que tienes y que nos has compartido pues eso agradecerte mucho a nombre de la Universidad Loyola del Pacífico y también del Espacio Popular de Exploración Cristiana que también es una cosa muy chiquita y que creo que junta inquietudes de varios ahí igual contracorriente este sábado iniciaremos un curso con Elías González sobre diálogo y religación y también otro taller de duelo y emociones en pandemia y en fin tenemos ahí cositas que desde lo sencillo de las voluntades en conjunto y como como dice Elías en la propuesta de microdiálogos en amistad parece que son esos lo que hacemos aquí también pues eso qué bonito tenerte acá con nosotros y bueno a la distancia un abrazo cariñoso para ti otra vuelta muchísimas gracias por la invitación y felicidades por el proyecto la verdad que me parece que está lleno de lleno de vida de inteligencia de esperanza o sea tiene cosas sumamente prometedoras así que los felicito y me siento muy honrada de que me hayan invitado y sí ya que me dicen de invitar además de invitarlos a leer los libros de Landauer y de Buber que realmente creo que son joyas me gustaría invitarlos a que visiten la página de heteronomías de la justicia porque van a encontrar un montón de material de exilios de utopías de hospitalidad van a encontrar el poema del discurso del indio escrito originalmente en árabe y traducido por por todos gracias esa es la página en la parte de hospitalidad del lenguaje van a encontrar el poema del discurso del indio que cuando lo tradujimos al español un poco siguiendo el ejemplo de Telenkersdorf de traducción comunitaria y bueno nos dimos cuenta que tenía que ser traducido a lenguas originarias y jóvenes poetas de distintas lenguas lo están traduciendo ya existe como libro en cinco lenguas originales aquí de México en mazateco chinanteco maya yucateco zapoteco el ismo y mije pero también está en la página web en otras lenguas está en totonaco está en creol de Haití está en farsí está por terminarse la traducción al náhuatl acaba de salir en Argentina la traducción al comial quechua habla de una relación con la tierra y de una relación con Dios que es muy muy distinta a la que a la que en general padecemos y bueno además de eso hay un montón de videos que fuimos haciendo de las cosas que aprendimos porque hablando de la humildad de eso se trató no fue ir a enseñar a los lugares sino dejarnos enseñar y transmitir aquellas cosas que aprendimos entonces de los nómadas de los pueblos tras el mismo lado de estos tres muros no sé los invito hay juegos incluso hicimos un juego entre todos que se llama heterópolis no sé si les suena a un juego que juega justamente se trata de monopolizar y apoderarse de la tierra y acumular bueno nosotros heterópolis empieza donde termina monópolis o sea se trata de liberar las tierras que han sido agandalladas y entonces son juegos de descarga gratuita que están en pdf que se puede jugar en familia con gente de distintas edades hay una lotería nómada preciosa que hizo Rita Guidarelli esa es la parte para la familia pero bueno hay bastantes cosas lúdicas como palabras nómadas que son definiciones interactivas de palabras que fuimos aprendiendo de los nómadas y bueno mucho testimonio sobre lo que hemos visto de espojo territorial de amor a la tierra mucha enseñanza y comunicación entre gente humilde de un lado y del otro por ejemplo pusimos en contacto en su momento a jóvenes saharauis con jóvenes con Kaak que hablaron de su pasado nómada y la y la su regambre nómada y su bueno dicho en términos landaueriano del pasado y su defensa de la tierra pusimos en contacto familiares en búsqueda de desaparecidos del Sahara Occidental y de y de aquí de México y bueno hay un video ahí que se llama Memorias de Hena donde nos invitaron a tatuarnos los nombres de los desaparecidos y vinieron los familiares en búsqueda a tatuarnos los nombres y a contarnos sobre sus hijos sobre sus familiares que buscan vamos por ahí haciendo lazos entre los pequeños no entre los grandes de eso se ocupará relaciones exteriores pero mientras nosotros lo hacemos en pequeños y los invitamos entonces con mucho gusto a que recorran lo que sea les paso mi bueno tienen ustedes mi mail por cualquier cosa y con mucho gusto si alguien tiene alguna inquietud puedo ayudarme algo me dicen muchísimas gracias fue un gusto conocerlos y un gusto volver a verte Elías un gusto Silvana muchísimas gracias seguimos en contacto gracias por tu generosidad de corazón y todo tu trabajo que nos compartes ahí está ya también la liga como pusimos y bueno entonces nos despedimos para que puedas pasar a lo siguiente allá en casa y mandamos pues un abrazo y cariño a todas y a todos y visiten las exposiciones porque están las dos exposiciones en la página web también bueno muchísimas gracias chau chau gracias hasta luego adiós hasta luego chau chau chau